¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo? Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Y te metiste como no queriendo ¿Qué le haces? Y esta es la banda rancho viejo La banda no loca ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti ¡Gracias por ver el video!